Hey que tal, nosotros somos Coroba Y estamos en el bonus en zona backline Esto es Ochi Quetzal Dices que es más fácil hacer Que pretender que sientes algo por él Dices que es más fácil coger Que estar a su lado y solo por él Eres más de lo que puedes hacer Pero más de un hombre tú quieres tener Sentimientos no quieres meter Y por eso a todos nos has de comer Mientras que nada te puede dañar Amor de una noche tú vas a ser Tu nombre nunca van a saber Y así nunca nadie te va a querer Y así nunca van a saber 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 Eres más de lo que puedes hacer Pero más de un hombre tú quieres tener Eres más de lo que puedes hacer Y así nunca van a saber Y así nunca van a saber Y así nunca van a saber Y así nunca van a saber